...de Vox en el Congreso y es el portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. ¿Qué opina usted? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, decir que es verdad que el mundo rural se está manifestando, la primera manifestación fue el 13 de noviembre a favor de la caza y del mundo rural, esta ha sido convocada por Alma Rural y el 20 de marzo, esta del 23 de enero, y el 20 de marzo es estas asociaciones que has comentado de Asaja, UPA, COAG... Recordamos que ya a principios del 2020 hubo manifestaciones que luego quedaron interrumpidas por la pandemia en la que ya se reclamaba eso y ahora, dos años más tarde, siguen con los mismos problemas. Siguen con los mismos problemas. Es decir, que las concentraciones de la gente del campo vienen siendo constantes a lo largo de los tiempos. Sí, efectivamente, las organizaciones agrarias constantemente se están manifestando, lo que pasa es que en esta quieren unificar, digamos, todos los sectores. Está el mundo de la gestión cinegética, está el mundo ganadero, está el mundo agrario, efectivamente, no se han puesto de acuerdo en hacer una conjuntamente y distintas plataformas han planteado distintas movilizaciones. Esta del 23 de enero, como te digo, que ha estado muy bien en Madrid, la convocaba Alma Rural y el 20 de marzo, lo digo también para que se tenga presente, ha convocada otra gran movilización que convoca la Federación de Caza, Asaja, UPA, COAG y otra serie de organizaciones. Evidentemente, esto es porque hay un ataque de manera transversal hacia el mundo rural. No solamente es el sector primario, sino las tradiciones, la gestión cinegética, lo que estábamos hablando antes. El tema de Garzón. El tema de Garzón es muy preocupante. Es muy preocupante porque, evidentemente, ha hecho unas declaraciones en un medio extranjero, que es de Guardian y que, como decía Mila, está financiado por determinadas industrias animalistas, diciendo que la carne que se exporta desde España es de mala calidad y que, además, se maltrata a los animales, lo cual es absolutamente falaz. Y lo que estamos, lo veníamos comentando, lo que es alucinante también es que los determinados medios de comunicación, incluso los grupos parlamentarios, están diciendo que es un bulo. De bulo, absolutamente nada. Esto lo ha hecho unas declaraciones a un medio británico, además, donde en el Reino Unido estábamos subiendo en exportaciones. O sea, el balance comercial con Reino Unido en el sector cárnico era muy importante. Entonces, un ministro de consumo se va al extranjero y hace ese tipo de declaraciones. No tiene sentido porque, incluso, si estuviera en contra de ese modelo de producción del que está hablando, de las ganaderías grandes, pues, bueno, lo discute con su ministro de Agricultura, en el Consejo de Ministros aquí en España, pero no hace declaraciones públicas en un medio extranjero. No tiene ningún sentido y, además, afecta a toda la marca España, no solo a los ganaderos, a todo lo que es la marca de nuestro país. Esta mañana, de hecho, se ha pedido...